Estos carrillos te van a salir en 8 pesos, todo lo que son los de Spider-Man, también tienen juegos de mesa, tienen un montón de productos, si o no has ofertado, 40 pesos todos los Funko Pop, ay no, que cosa, es que está muy bonita esta casa, yo la necesito en mi vida, está muy grande y esta tiene un precio de 700, ¿qué? 700 pesos. Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien, hoy les traigo un nuevo video, estamos nuevamente aquí en la Juguetería de Dios, ya saben que vienen las marcas más exclusivas a precios súper, súper, súper recontraeconómicos. Los vas a poder encontrar aquí en la calle Vainilla 244 en la Colonia Granjas México, Delegación Instacalco en la Ciudad de México, sus horarios recuerda que son con previa cita, tú mandas mensajito al número que te estoy dejando aquí en pantallita y haces tu cita y súper listo. Y realicen envíos a toda la república con mínimo de compra de una cajita, pero recuerda que venden cajitas de dos artículos, tres, cuatro, ahorita te vas a dar una idea en el videíto. Ya sabes que tal la información de la tienda, dónde están ubicados y todo esto, te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción y va a estar apareciendo en una partecita del video. Y ahora sí, vamos a empezar. Ya estamos aquí en la exhibición que tienen para todos ustedes, ustedes cuando vengan pues los van a pasar aquí a la salita y muy Agustín van a ver todo lo que tienen aquí. Lo que nos estaban comentando es que ellos tienen precios súper más baratos que pues tiendas departamentales, hay unas cosas que las tienen hasta el 90% de descuento, para que ustedes lo tomen en cuenta porque esto se vende todo el año, todo el año. Y desde ahorita ya empiezan con lo de Reyes, para que tú te pongas bien trucha y vengas por tus cosas. Pues te voy a dar ahí tantito para que veas qué puedes encontrar aquí. Pues tienen lo más novedoso, ya pregunté si tienen lo de Bluey porque ya saben que yo tengo una severa adicción con Bluey. Sí llega, pero como Bluey es bien cotizada, se va de volada. Pero ya me dijeron que próximamente está a llegar lo de Bluey, para que tú vengas por tus cosas porque siento y presiento que eso se va a vender muchísimo en Reyes. Entonces, lo van a estar pidiendo cañón en Reyes. Yo ya vendré por mis cosas y ya te estaré platicando ahí en mi Instagram cómo está el asunto, ¿va? Mira, tienen todos estos peluchitos que ahorita te voy a decir precios de los peluches, a ver en cuánto están. Pero vi unos precios excelentes, recuerda que aquí todo lo venden por caja. Pero no te me asustes, no pienses que es una caja máster de 100 piezas, 300 piezas, ¿no? Hay cajas que vienen de 2 piezas, vienen de 3 piezas, 4 piezas, son cajas muy pequeñas, muy accesibles a todo el público. Para que tú puedas venir a realizar tus compras e iniciar tu negocio. Te voy a pasar un poquito de lo que ven aquí ustedes cuando llegan en la exhibición. Y te voy a dar algunos precios, ¿vale? Pues aquí tenemos todo lo que es de Pijamax. Es que en verdad tienen todos los juguetes, todos los juguetillos que tú estás por ver. Mira, Monsters, pues aquí está toda la familia de Play-Doh. Mira, todo esto de Play-Doh, que esto les encanta a los niños y siempre lo piden. Mira, ahí está el dentista, el perrito este para hacer helados. Acá están los Super Win, que ese sí no lo venía conociendo, pero llegaron unos peluchitos de Super Win. Mira, todo esto así. Y acá hay más. La verdad es que es una bodega muy grande, así que no terminaríamos con los precios. Te voy a dar algunos, pero tú ve y contáctalos al número que te estoy dejando aquí en pantallita para que te manden su catálogo. No olvides mencionarnos para que nos sigan invitando y sepamos todas las ofertines que va llegando a esta tienda. Comenta, lo vi con la Perch. Comenten cuando vengan, comenten cuando hagan su pedido. Lo vi con la Perch. Para que nos sigan invitando. Mira, aquí está, por ejemplo, estos de Dragon Ball Z. De hecho, sí tienen precios más baratos que en el centro, muchachas. Que giro en todo esto, que tienen baratos. Y ellos le compran, los de giro compran aquí. Los juguetes, mira, estos de Goku. Aquí está lo de Encanto, que está muy bonito. Te voy a dar algunos precios. Por ejemplo, aquí están las muñecas de Encanto. Estas son de tamaño Barbie. Y estas tienen un precio de $170 pesos. Pero viene que Mirabel. Esa sí me la chuté toda. Como 10 veces porque me encantó. Véanla, véanla, es muy bonita. Mirabel y esta es nuestra amiga Isabela. Ahí dice. Sí, ya le vi. Isabela. Y la caja, es el ejemplo que te pongo. La caja de estas trae 4. O sea, trae 2 y 2. ¿Ves? Entonces, $170 la caja por 4 es lo que te va a salir una cajita. Ahora vamos a hacer el cálculo rapidísimo. Ahorita nos va a ayudar acá mi señor Limón a hacer el cálculo rapidísimo. Y nos quedaría una caja de estas en $680 pesos. Qué cosa tan maravillosa. Los puedes encontrar en... Si tú... Si tú... Desmiénteme ahí en los comentarios. Pero ponme en cuánto están en las tiendas estas departamentales. Tenemos acá la familia. Que viene Isabela. Viene Mirabel. Viene... También Antonio. Él es Antonio. Y... Ahí está. Luisa. Luisa, se me estaba yendo. Es la fuertota. Este te va a salir en $500 pesos. El set de 4. Y la caja contiene 4 sets. ¿Vale? Entonces la caja te va a salir en $2,000 pesitos. Yo te estoy diciendo estos artículos, ¿no? Pero pues tienen más. Tú para que vengas. Aquí veo lo que son... Lo que son estas. Mira. Las... Ni qué. Pero esas no las vengo conociendo. Pero tienen los ojos medios ahí. Ah, es que les puedes cambiar como la mirada. Y tienen varios. Que para los bebés. Mira. Para los bebesillos. Este castillo de Frozen. Te voy a enseñar lo más que tenga. Pero lo que no te dé precio tú. Ve y pide tu catálogo. Mira. Aquí están las Nancy Nancy. Todas estas. Aquí está este perrillo. Que sí lo he visto mucho. Anda muy viral. Ah, es un mono. Pero hay un perrillo que se parece igual. Obviamente el señor y la señora cara de papa. Que esos nunca pasan de moda. Tienen como estas. Que no sé cuáles son. Ahí pónganme en los comentarios si los conocen. Miren. Vean. Estos animalillos. Que tampoco sé cómo se... Miren. Pupi Hop. Pupi Hop son. Estas de para ser unitas. De Go Glam. Aquí tienen las muñecas grandototas. De... Pues... Encanto. Que igual es Isabel y Mirabel. Son las más cotizadas. Estas son grandes, eh. Son más grandes que una Barbie. Estas tienen un precio de 210 la pieza. Recuerda que aquí todo te venden por caja. O sea que la caja contiene seis piezas. ¿Vale? Vienen tres Mirabel y tres Isabelas. Aquí también tienen de Star Wars. Tienen estos nenucos. Pues los nenucos los tienen todos. Ese nenuco que se hace grande. Los bebés llorones. Mira todos estos son los bebés llorones. Este me está dando miedo ahorita. Porque, miren. Chilla. Y ya nos dijeron que deja de chillar hasta que le dan el chupón. Aquí está nuestro amigo Cocomelon. Cosas para bebés. Bien bonitos. Miren este caballote con su Nancy. Está bien grande. También está Nancy que... Pues es como una... Sirena. Y aquí tienen todos estos Funkos. Que estos Funkos sí son originales. Entonces se los voy a pasar despacito. Ahí para que ustedes puedan ver esto. Pero tienen de todo. De Naruto. Que de Moana. Y la verdad el precio está impactante. Impactante. Miren tienen todos estos. Ahí se los voy a pasar despacito. Qué cruel la de Beep. De Wolf. Que este me parece. Que es este... Es mi chiquito hermoso precioso. Cosas ahí con... Perdón del señor Limón. Pero es mi... Mi novio Bad Bunny. Este salió en el... La película del tren. Véanla. Está bien buena también. Miren aquí está. Pues ahí hay varias de Batman. Miren ahí está. Todas estas. Estas tienen un precio de 40 pesos. Vean el ofertón. Sí o no es ofertón. 40 pesos. Todos los Funko Pop. Y aquí tienen pues obviamente todos los que son estos de... Superhéroes. Estos de Gaby. Mira que son las orejitas de Gaby. Aquí hay más de Gaby. Estas de Pinky. Mira acá hay más de Gaby. Gaby que sé que ahorita Gaby anda bien cotizadona. O sea están pidiendo muchísimo Gaby. Están los nenucos. Mira ahí más nenucos. Ay no. Mira el nenuco con sus sillas de ruidos. Está bien precioso. Ahí están las pistolas estas que son bien carísimas. Pero aquí te van a salir más baratas. Y de este lado te quiero mostrar todo lo que son los de Spider-Man. Mira. También tienen juegos de mesa. Tienen un montón de productos. Tienen muchos muchos productos. Mira ahí está el Twister. El Jenga. Este de aquí que es como un Blue Blue. Ese sí no sé qué onda. Este. Ah. Es como un delfín. Miren los Monópolis. Es que tienen un montón. Miren los Basta. Esos son todos los juegos. Jumanji. Turista. Aquí están todos. 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 Todos estos. Estos muñecos. Y aquí tenemos lo que es la casa de encanto. Así que la casa madrigal. Esta está bien chidísima. Porque tiene sus escaleras. Y sí. Como la película que se resbalan. Si han visto la película. Y ustedes sabrán. Y hay unas cosas que tienen así sensibilidad con los muñecos. Y prenden. Y aquí están todos. Aquí sí está Bruno. También tiene música. Luz. Y también. Ay no. Qué cosa. Es que está muy bonita esta casa. Yo la necesito en mi vida. Está muy grande. Y este tiene un precio de. 700. ¿Qué? 700 pesos. Qué cosa. Está bien barata. 700 pesos. Y la caja trae dos. O sea que la caja completa te va a salir en 1.400. Tú puedes venir a comprar desde una caja. Recuerda que no son cajas gradotes. Es máster. Son cajas pequeñitas. O sea tienen dos piezas. Tres piezas. Entonces conviene muy bien. Que tú vengas por tus cajitas. ¿Vale? También tenemos estas de Pau Patrol. Aquí hay más. Miren. Que también veo que eso lo andan buscando muchísimo. Este de Spider. Que es el carro. Yo te voy a estar mostrando ahí todo. Aunque no te diga. Pero esto te voy a estar mostrando todo. Porque todo está muy bonito. Yo sé que luego andamos buscando. Pues que. Para la bendición. Mira esta cosa. Te estoy diciendo. Que venden cosas bien bonitas. Mira también está este. Están muy bonitas muchachos. Yo las necesito todas en mi vida. También tenemos este. Que les estaba hablando yo de los juegos de mesa. Porque si tienen muchísimos. Mira también tienen de Miraculous. Una colección muy extensa. Tienen de Harry Potter. Te voy a mostrar aquí. Es esta. Es un set de Harry Potter. Mira. Así. Aquí están. Aquí hay más. Diez juegos. Y aquí está. Y este de aquí. Que es el Basta. Tiene un precio de. Trescientos sesenta pesitos. Y la caja contiene. Seis piezas. ¿Vale? Estos precios. Miren. Vean. Ahorita ya mi señor Limón hizo su chamba. Este Basta. Vean el precio que tienen. Pues en otros lados. Quinientos pesos. ¿Cuánto nos estamos ahorrando en esto? Trescientos. Y luego tiene bien poquitas. Para quitarme es el negocio. La neta. Está súper bien. Está muy muy bien. Lo que andaba viendo. Que también. Viste esta cosa tan hermosa. Ya la vi allá arriba. Ya la abrieron. Es el escudo del Capitán América. Pero de verdad. Es el que. Casi casi el que usa el de la película. Se lo trajeron para acá. Es el grandotote. Está bien padre. También tienen aquí las. Baby Alive. Es la Pinky Pop. Aquí están más. ¿Ves? Y también tienen estos que son. Peppa Pig. Que nunca pasa de moda Peppa. Aquí también los vas a poder encontrar. También tienen la casa de Peppa. Que es esta. También se vende muchísimo en temporada. Y de este lado tenemos los productos de Wish. Que estos me parece. Fue la película que sacó Disney. Por sus 100 años. Este por ejemplo. Que es el diario de Wish. Es muy bonita también esa película. Veanla. Esta tiene un precio de. 210 pesos. Y la cajita viene con 3. 3 piezas. Entonces cada uno. Te sale como a 6.30 la caja. Y trae todo esto. Trae sus plumas mágicas. Trae sus hojitas. También tenemos este set. De los personajes principales. Que ahí está su amiga. Aquí está la principal. La estrella. El corderito. Y el mago malo. Ese tiene un precio de 350. Y la caja contiene 2 piezas. 700 pesos la cajita. También tenemos esta. Que es pues la estrellita. Que la buscan mucho. Esa está bien baratísima. ¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees? 25 pesos. Y la cajita te la venden con 4. O sea. Que la caja te va a salir en. 100 pesos. 100 pesos. Qué cosa. Sí o no. Que es un ofertón bien loco. Y de este lado tenemos. Un súper ofertón. Miren. Esta cajita. Por ejemplo. De los carrillos. Está bien baratota. Estos carrillos. Te van a salir en 8 pesos. Son. Como los de Holbox. Y la caja trae 72 piezas. O sea. Que la caja completa. Te va a quedar en tan solo. 576 pesos. Mira cuánto cuesta. En los. En las tiendas departamentales. 49 pesos. Qué cosa. Si estás ahorrando 41 pesos. 8 pesos. Te sale esta cajita. Y estos se venden muchísimo. Son los que más buscan. Miren. De este lado. Van a encontrar todo lo que son peluches. Pero esos son peluches de licencia. Ahorita nos van a estar ayudando con los precios. Porque el señor nos animó. Señor. Por favor. Y miren. Les vamos a ir diciendo. Por ejemplo. Estos avioncillos. Están en 50 pesos. Estos aviones. Les digo que todo esto es de licencia. Miren. De hecho. Ahí trae. Para que vean. Todo lo que venden en esta juguetería. Pues es original. No fake. Y miren. Así viene la caja. Esta viene la caja. ¿Verdad? Surtida. También le falta aquí el rojo. Ustedes conocerán esa caricatura. Es de los aviones. ¿Me parece? Super win. Ya nos dijo el señor. Y este de acá. Está en 35 pesos. Estos ya se venden por pieza. O igual por caja. O igual por caja. Por caja. Por ejemplo. Este rompecabezas adjiertas. Se los voy a mostrar. Está en 5 pesos. Y la caja. Viene con 8 piezas. O sea. Que la caja te va a salir en 40 pesos. Y todo lo que venden aquí. Es de licencia. Entonces ya si tú vienes por una caja. Pues muy bien. Te puedes llevar uno de estos. Estos vienen surtiditos. Miren. Son de estos. Y pues son de los peluches buenos. De los premium. Miren. Son así. Este es así. Y estos de Pokémon. ¿En cuántos dijimos señor? Este está en 135. Igual. Pues son de Pokémon. Vienen así muy bonitos. Y vemos el Pikachu. El gordote. Este también está grande. 125. Este. Este sí me impactó muchísimo el precio. Este está en 125. Pero es una cosa muy grandota. Miren. Está enorme. 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 Y pues vean. Este sí es de licencia. Todo lo que venden es de licencia. Y estos mickeys. En 60. Están en 60 pesos. Miren. Vienen así. Vienen siendo como la serie, ¿no? Cada uno. Por la serie. Porque son como. La caja sí viene surtida. Esa sí viene surtida la caja. De varios. Así. Tiene dos piezas de cada uno. Dos piezas de cada uno. O sea que la caja viene con. Dos. Seis, ¿no? Seis piezas. Le digo que vienen cajas. O sea, son pequeñitas. No se crean que es una caja máster. Gigantesca de mil piezas, ¿no? Son chiquitas. Y esa bola. Esa esfera disco. En cuanto estará. Que ahorita la vamos a ir viendo. Pues imagínense. Esta es con glitter. Todo esto, pues es su muestra, ¿ya, no? Allá abajito tiene su huevo. No pesa nada. Pensé que pesaba más, pero no pesa nada. Y esa es así, llena de glitter. Ustedes me van a decir ahí en los comentarios de qué mono es este. Porque yo sí no lo ubico. Pero está bien grandotuto. Este esferote te va a costar en $365. Y es de, ¿qué caricatura? Ahí viene. Los billis. Son de estos, miren. De los billis. ¿Quién sabe qué? Pero todos vienen surtidos. Y la caja, como vemos ahí, tiene seis piezas. Todos vienen totalmente surtidos. Y ellos son la juguetería del Pueblo de Dios. Los encontrarás aquí en calle Vainilla 244 en la colonia Granjas, México, Delegación Estacalco, Ciudad de México. Recuerda que para ingresar aquí a la bodega es con previa cita. Tú mandas mensajito al número que te dejo en pantallita. Haces tu cita y súper rápido. Realizan envíos a toda la república con mínimo de compra de una cajita. Como viste en el video, te venden cajitas desde dos piezas, tres, cuatro piezas. Así que son súper económicos. El número te lo dejo aquí para que te pongas en contacto con ellos. No olvides mencionarnos si vienes a la bodega o realizas algún pedido. Y esta es una excelente opción para iniciar tu negocio. Algunas compritas para ti o tu familia. Si te gustó este video, deja tu like. Coméntame cuál fue el producto favorito de toda la tienda. Suscríbete y comparte. Sigue de portadas mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y también tenemos TikTok. Vayan a seguirme por allá. Que tengas buenas ventas. Hasta luego. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!